Y otra vez, vuelve, la fuerza de Bascual y Suárez Riga, es mi amigo mío, eh Y ahora a toda la gente, a toda la gente de Andacoyo, para tener ningún ritmo, ¡Cólamo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Volvete la ira! Se acerca el verano y tú ya no estás, recuerdo esos días tan cálidos de amor La arena, la playa, solo tú y yo, quisiera que volviera a brillar la luz del sol Junto a los dos, solo tú y yo, dibujando en la arena, tarde de amor Haremos el amor una y otra vez, pero tú ya no estás Junto a los dos, solo tú y yo, dibujando en la arena, tarde de amor Haremos el amor una y otra vez, pero tú ya no estás Junto a los dos, solo tú y yo, dibujando en la arena, tarde de amor Haremos el amor una y otra vez, pero tú ya no estás Junto a los dos, solo tú y yo, dibujando en la arena, tarde de amor Haremos el amor una y otra vez, pero tú ya no estás Y ya podemos arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh, y el grito, el grito, el grito, el grito! Y en un espacio para todas las chicas frescas de mi querido país Se acerca el verano y tú ya no estás Recuerdo esos días tan claritos de amor La arena, la playa, solo tú y yo Quisiera que volviera a brillar la luz del sol Juntos los dos, solo tú y yo Dibujando en la arena, plato de amor Haremos el amor, una y otra vez Pero tú no estás Juntos los dos, solo tú y yo Dibujando en la arena, plato de amor Haremos el amor, una y otra vez Pero tú no estás Ay amor, quiero estar contigo Este verano, eh Seguro Y la mano hacia arriba, y la mano hacia arriba Juntos los dos, solo tú y yo Dibujando en la arena, plato de amor Haremos el amor, una y otra vez Pero tú no estás Juntos los dos, solo tú y yo Dibujando en la arena, plato de amor Haremos el amor, una y otra vez Pero tú no estás Ay amor, ay amor Juntos los dos, solo tú y yo Dibujando en la arena, plato de amor Haremos el amor, una y otra vez Pero tú no estás Vuelve mi amor Ven, ven a mi corazón Vuelve mi amor Y estoy para ti, para tu corazón Para que no te olvides Dibujando en la arena, plato de amor Cintura, lladeras y mueve la chiquita, mueve la chiquita Mientras con muchos sentimientos Para toda la gente gusta La cuarta rechona Y para mi querido país cine Te he prometido que te he de olvidar Cuantos queridos yo te supe dar Solo un herido, así me dejarás Sabiendo que mañana te irás con otro a la hoja Lloraras, lloraras por tu caminillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Te prometido que te he de olvidar Sabiendo que mañana te irás con otro a la hoja Lloraras, lloraras por tu caminillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Desde que todo partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vivo el recuerdo de aquellos días felices Y prometido que te he de olvidar ¡Sí, el amor! ¡Falmas arriba! ¡Falmas arriba! ¡Falmas arriba! ¡Falmas arriba! ¡Y eso es! ¡Consador! ¡Y esto va para ti! ¡Morena! ¡Morena! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Morena! La fiesta está empezando Y tú ya estás aquí Mi ritmo está sonando y es solo para ti Tu cuerpo me enloquece y te mueve sin parar Me miras y sonríes, me haces suspirar ¡Vamos a bailar todos! ¡Mueve la hacha aquí! ¡Mueve la hacha allá! ¡Mueve la hacha aquí! ¡Ruso! ¡Y todo el acorde! ¡El grito, el grito, el grito! Bávete morena así, hazlo solo para mí Mi canto te dice así, cadernitas, cadernitas, cadernitas Bávete morena así, tu cuerpo me enloquece y te mueve sin parar Mi canto te dice así, y vuelve la chiquita, vuelve la chiquita Bávete morena así, es solo para mí Mi canto te dice así, solo así Bávete morena así, tu cuerpo me excita Mi canto te dice así, mi canto te dice así Mi canto te dice así, y vuelve la chiquita, quiero esa morena Bávete morena así, ya no me hagas más sufrir Eres solo para mí, para mí Solo para mí, mi amor Solo para mí ¡Eso! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Gozando, gozando! ¡Solo por ti! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Ya volvemos, eh Ya volvemos